Me falta a mí algunos cosas para conseguir todas las piedras de forja Para comprar las infinitas, ¿viste? Claro Va a tener las 8 No sé si era para las piedras de forja comunes o las Umbria, la verdad que ahí ya Bueno, ya en mi primer New Game Plus tenía todas, ahora me arrepiento En mi primer game, mejor dicho, en mi primer partido Ahora tengo que volver a encontrar, estoy yendo a buscar la de 5 y 6 Creo que me falta esa, la de 5 y 6 de la Umbra Piedra Si, esa está en Altus Justo estoy ahí Ah, está en Altus nomás, con razón no la encontró Bueno, me falta una bocha de Dungeons Estaba por dejar prendida mi PC, pero mala idea con la Tormenta Sí, boludo, te va a petar Después de llegar a caer un rayo y GG tu PC Me pasó a mí Ese rayo cayó muy cerca Ese rayo cayó zarpadamente cerca Es difícil si tenés una buena fuente, pero sí, igual Puede pasar Es más difícil igual que antes, antes era muy ¿Vos tenés una fuente conectada a tu estabilizador? No Porque dependiendo de qué modelo es tu fuente, el estabilizador te puede caer No sé si sabías de eso No, pero no lo imaginé, no sé por qué Algunas fuentes tienen como un... digámosle un estabilizador incorporado Y entonces si vos pone un estabilizador a la fuente Hace cosas... cosas nazi con la corriente Y te puede cagar A mí me pasó eso, por ejemplo Cayó un rayo y me comó la placa de video, pero no la fuente What the fuck No, te estoy jodiendo Mi flaca de video quedó quemada La llevé y me dijeron no, no tiene arreglo Y la... y la fuente, o sea, la placa de video se fue a la mierda y la fuente, todo el resto de la compu está bien Si, la tensión suele ser complicada Eso fue bastante X, ya me acuerdo Ay, mi 1060 Ay, el hombre tarro Uy, los perros, Mario, qué locura